Estamos a tiempo de volver a ser el instituto político que México nuevamente necesita. Recordemos que la fortaleza del PRI está en su gente. Hay que hacer partícipe a la militancia en las decisiones que tomen al interior del partido. Escuchar a las bases, que es donde radica nuestra fuerza. Porque estoy seguro, y aquí con todos los presentes, tenemos esa convicción. Estamos en pie de lucha para que desde nuestra trinchera trabajemos todos los días para renovarnos. Siempre guiados con el ejemplo y bajo el liderazgo del primer PRIista en el Estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores. A quien desde aquí, todos los PRIistas, le reesprendamos todo el apoyo y respaldo decidido de su partido. Para las acciones que toma diariamente con el objetivo de mejorar la vida de los guerrerenses. Por todo lo anterior, y retomando una de las frases de Luis Donaldo Colosio, quien señaló, se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México exige la desaparición del PRI. Afirmo que las enseñanzas que nos dejó este ilustre PRIista sirvan como directrices para enmendar un rumbo que hoy presenta circunstancias similares a lo vivido hace 25 años. Y salgamos unidos con la fuerza necesaria para hacer frente a los futuros desafíos que enfrentará nuestro partido, el revolucionario institucional. ¡Que viva Luis Donaldo Colosio! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el guerrero! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Gracias!